Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible. En su lugar, cruzará una pista para probar soltados androides con fuego real. El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte. Bájame, anda. Desplegando, si quieres a mí. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Tú quién eres? Bien hecho, androide. El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía. Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible. En su lugar, cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real. El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte. Aguiente. Encontré, buscando. Se va a retirar. Desafirando. Ahí es para retirar. El 2 se va a retirar. Y bien. Un bocado. Mora. Un bocado. 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 Te lo pregunto, ¿cuándo me sigues ahí? Me va a parar, muy tranquila, buscando ¿Qué sé por qué te siento? ¡Tengo que hacer fuego! No sé por qué sigues ahí Hola, con ella, buscando ¿Por qué? Vídeos Cuenta No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!